hola cómo están espero que se encuentren bien en esta clase vamos a realizar un trazado zapato un aje y trazado de un nafal bueno para eso necesitamos las siguientes medidas como el contorno de cintura contorno de cadera y el largo tratado bueno vamos a empezar veamos con sus medidas y empezamos el largo total es 60 más uno que va a ser costura hacia arriba de lo que se va a unir con la retina 61 y para la pastilla pongan 5 centímetros pueden poner 4 dependiendo en la tela que tenga ahora vamos a realizar el taso de la parte delantero en faldas se realiza en la parte delantero en algunas la parte de posterior entonces en esta clase vamos a empezar hay muchas formas de trabajar no entonces vamos a empezar con el talle de cadera talle de cadera vamos a poner 17 17 17 ahora vamos a marcar si no está recto su papel ahora estamos realizando el brazo del papel es cuadro en esta parte cual el mío está recto y por eso directamente no estoy marcan ahí esta vez vean ahí estoy marcando ya talle de cadera en la foto para lo que hemos realizado ahora vamos a poner el contorno de cintura el contorno de cintura de la chica es 76 76 ustedes saben muy bien yo trabajo con medio con medidas 76 vayan repartiendo en 4 partes 76 y la cuarta parte llegaría a ser 19 19 en faldas se realizan menos uno en la parte delantero otros los trazan de igual e igual eso depende dependiendo a la persona pero igual es el trabajo cuando son señores gorditas se realiza el trazo por partes iguales pero vamos con el contorno de la cadera es 88 la cuarta parte le daría a ser 22 verdad 88 la mitad 44 una cuarta parte 22 verdad allá tenemos aquí se le aumenta para la pinza como les dije que va a tener corte entonces aumenta el corte que va a llevar entonces aumenta a cada lado va a entrar cuando va a tener corte un centímetro pueden poner 2 un medio a cada lado 3 podría ser entonces ahora estamos poniendo 2 y para el costado 3 centímetros 3 centímetros en la cadera solo 3 más 2 que va a ser para las costuras que va a tener ahí está vamos a marcar esta faldita va a ser casi medio como es jirena va a ser ya vamos a ver vamos a terminar el trazado bueno ahí está pues en la parte delantero entonces aquí bajamos un centímetro y medio ahí está pues en la parte delantero ahora vamos a marcar la pinza para la pinza vamos a entrar 10 centímetros 10 centímetros 10 centímetros hasta abajo porque hasta abajo les dije que iba a tener corte ¿verdad? ahí está el largo de la pinza vamos a colocar de 11 centímetros 11 centímetros y la pinza el ancho de la pinza cada lado a un centímetro ahí está ahí está hemos realizado el trazado ahora vamos a cortar esto se va a sacar si lo vamos a sacar no se llaman con costura me va a servir como un monte directamente para la persona que voy a cortar ahora vamos con la parte posterior para la parte posterior necesitamos dejar en la orilla para el cielo ¿verdad? 3 centímetros entonces la planta no tiene abertura atrás entonces solo necesitamos para el cierre ahí está ahí está es mejor trazar con el el mismo trazado de la parte delantero porque a veces trazando aparte se pueden complicar entonces desde la línea que hemos marcado desde ahí decían vamos a empezar el trazado de en la parte posterior entonces para que no se mueva nos haremos agarrar los alfilecitos bueno ahí está voy a marcando así como estoy marcando así como estoy marcando esta es la parte de abajo estoy marcando la parte de la pasta o bastilla o doblez o doblez siempre lo llamo doblez vamos a hacer aquí en la parte de abajo de la parte de abajo otras llaman pastilla o una basta ahí está, vayan pasando todas las líneas que necesitamos se acuerdan que hemos hecho el trazado menos uno, aquí está, vamos a aumentar en la parte posterior más atrás vamos a aumentar un centímetro porque la pinza detrás va a ser de uno y medio a cada lado ahí está ahora vamos a marchar en los costados vamos a marchar ahí está el marcado ahora lo levantamos aquí ya lo hemos realizado con todas las costuras que va a tener de igual forma va a tener corte en la parte de atrás atrás vamos a entrar 10 centímetros hemos entrado adelante y entonces entramos 11 centímetros la pinza para la pinza y marcamos hasta abajo la línea de la pinza como lo que va a tener corte entonces hasta abajo el largo de la pinza 12 centímetros 12 centímetros 12 centímetros en largo y de ancho se acuerdan que aquí hemos aumentado aquí hemos aumentado ahí está ya tenemos la parte posterior entonces vamos a cortar vamos a cortar y vamos a cortar entonces vamos a cortar y vamos a cortar Esa es la parte posterior Miren, vamos a sacar, para que a veces se olviden, esta es la parte de arriba, siempre con la marquita y a veces se olvidan cuál es la parte de arriba o de abajo Para eso hay que dejar marquita Miren, cortando hasta abajo La pinza se quita Esta es la espalda, como marca siempre Esta es la parte del cierre Este es el costado Esta es la parte del cierre Entonces Esta es la parte delantera De igual forma vamos a cortar hasta abajo Ahí está Vamos acá Aquí está la parte delantera Delantera En esta parte está la pinza Siempre marquenlo, porque a veces uno se equivoca Entonces Esto es lo que hemos bajado, un centímetro y medio Lo vamos a bajar igual en la parte delantera Los señores que son más de cuerpo no lo bajen, que sea rectito, porque con su barriguita entonces le va a ser menos en la parte de adelante Ahí está la pantita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!